Música 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 Bueno Morchis Comiencen a llorar hijo de puta Lloren, lloren, no jodan Morchis como estan Morchis lo unico yo creo que fue Esa quien yo soy en la intro porque los demas estan Con el corazon Morchis yo no se, muchos estan Música Música Lindo Praticamente es el nombre de un ship de una pareja Pues china sin ultimate iguana Tu sabes que yo soy malo con eso de las nacionalidades Y cuantas a carado yo soy malo Yo si se quienes son, yo los había visto Porque coño yo siento de los que pasa viendo Coppús en internet, yo sigo a muchas coreanas A muchas A mucha gente de por ellas muchas coppús Y ellos eran felices Y mucha gente comenzó a decir, tico, pero mira qué pasó esto, que mira lo que está pasando y que terminaron. Y yo, ¿cómo así? Esas parejas no se especializan en porque son monógamas, pasan todo el resto de la vida con el mismo tipo, la misma vieja. Morchi, terminaron. Morchi, thank you next. O sea, en pocas palabras, thank you next. Ya, que se pueda. Thank you next. Morchi, pero la gente, y yo entiendo a la gente, porque le decía, marica, pero si ellos se veían bien juntos, Morchi. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el hindú? Y yo, pues, Morchi, pues el hindú se puede poner el cañón. No, mentira, ya, 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 Morchi. Morchi, es que la comedia, los hindú, ya. Morchi, aquí básicamente, nada más te puedo decir, yo no soy ese típico youtuber o ese típico creador de contenido, porque yo no me considero youtuber, que te viene a inventar mil vainas y te viene a decir mil vainas. Morchi, ya, terminaron, thank you next. Ya, thank you next. Y si algo, Morchi, recordemos que uno no sabe lo que pasa interiormente en las personas o en las relaciones, porque muchas cosas son las que tú muestras por la cámara y no sabes en realidad qué pasa detrás de la cámara. De pronto, ellos demostraban ser una bonita relación en público, pero uno no sabe el trasfondo de esto. ¿Me explico? Ok. Y en este caso están muchas parejas que después que terminan de youtubers y demás, comienzan a decir que eso jamás fue así, que después de un tiempo nada más lo hacían por los seguidores. Y recordemos, Morchi, que, bueno, primero que todo, ellos son influencers grandes. De hecho, Morchi borraron todos los car... Morchi tenía un canal en pareja y esa monta le quitaron los videos. Morchi dice, eso fue un thank you next. Morchi dice, borrado, borrado con todo, Morchi. Y yo, a carajo, Morchi. A carajo. Ok. Entonces, Morchi, básicamente, tras de que son influencers, tienen un poco de personas que aman su relación. Tras de eso tienen un canal de pareja. Tras de eso tienen tiempo, me imagino que ya, porque yo no lo seguía tanto. Yo simplemente vi uno que otro video de ellos porque no me queda tiempo para estar viendo tantas bailas. Entonces, lo que yo te puedo decir, Morchi, es... Ok. Ellos, encima, tenían bastante responsabilidad y por mucho tiempo mínimo, uno nunca sabe, cuidaron de su relación porque no podían terminarla tan fácilmente. Me explico. Es muy difícil terminar una relación común a una relación no tan común, especialmente siendo youtubers y personas grandes de la plataforma, con seguidores, etc., 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 etc. Especialmente en la cultura de allá, que ustedes saben, que lo discriminan por ser LGBT. Entonces, de eso les van a atacar más porque terminaron una relación que aparentemente era feliz. Pero tú no sabes en qué momento de pronto esa relación terminó de ser feliz para ellos y simplemente dejaron... O sea, alejaron, Morchi, porque a veces las cosas acaban. Pues ya, o sea, no es por decir mucho tenquines, pero a veces las relaciones hasta más bonitas terminan. Porque sencillamente hay algo que, pues, se acaba y ya, ya. ¿Qué más se puede ir ahí hacia ellos? Así que, básicamente, eso, Morchi, que el hindú, pues, ajá, esa caga se terminó, Morchi. Sí, eso es horrible, horrible. Esos maneras hasta borraron videos de pareja y todo eso. Eso fue, marica, ni te vamos a dejar los videos. Barro, ¿por qué? Barro. Porque a mí se me dieron ganas como de verlo de ahora otra vez. Pero eso ha sido todo, Morchi, así que no crean muchas cosas. Simplemente digan, marica, bueno, se acabó. Nos regalaron buenos momentos juntos. Uno nunca sabe lo que pasa detrás de cámaras. ¿Por qué terminaron realmente su relación? Así que, bueno, que sean felices por separados. Y si tienen muchas ganas por que se metan algo, que se hagan algo, pues, ya, Morchi, ya. Ten que tener. Y eso es Dios, Morchi. Nos vemos los que nos vemos en el próximo video. Lindú, marica. Hasta allá, hasta el chifra bonito, Lindú. Landú. Vamos dar a la hora.